el segundo vídeo de youtube bienvenidos a ver voy a hacer un resumen o voy a hacer un vídeo hablando por ejemplo en mi casa como celebramos los cumples somos una casa numerosa tengo seis hijos y entonces voy a celebrar mañana que es domingo 6 de febrero es el cumple de mi segundo hijo entonces aquí tenemos una tradición que es que cada uno el día de su cumple elige lo que quiere comer en su caso por ejemplo ha dicho que quiere fond y que es esto que pones en medio una bueno nosotros ponemos una freidora para meter los pinchitos y lo vas cocinando y tal y cual entonces voy a haceros un poco como lo organizo yo para intentar que sea económico evidentemente para no salirme dentro de un presupuesto y luego dónde voy donde compro las cosas la carne vamos a ir a a la casa de la carne que está en donde yo vivo en las rozas de madrid también hay otra en villalba que normalmente es a la que voy a la de villalba que me gusta más pero en este caso voy a ir a las rozas porque es para coger unas cosillas luego os diré lo que he cogido luego voy al al campo para fruta verdura alguna patatilla y demás y luego voy a ir al cosco que es mi gran aliado mi gran amigo que es donde cojo la tarta y alguna cosilla más bueno vamos a ir poco a poco y de una luna acabo de salir de la casa la carne se ve ahí aparte de aquí el cristal este chasqueroso me gasto unos 16 euros más o menos ahora enseñaré lo que he cogido y ahora dónde nos vamos chicos al campo al campo me he traído a los tres pequeños que querían venir verdad pues ahora no ahora digo cuánto me gasto en el campo vamos a salir del al campo y hemos comprado bebida la verdura patatas hay alguna cosa que nos hacía falta pero vamos básicamente me gasto 39 euros o sea en la casa de la carne me había gastado 16 y algo 17 y ahora 39 llevo bebida verdura patatas y bueno unas cosas que necesitaba para casa esto es estamos hablando que en la celebración vamos a ser 10 10 los 6 niños y 4 adultos y de momento no llego a 100 euros como también voy a poner el vídeo donde se va a ver toda la comida para que entendáis que es importante a la hora de hacer este tipo de cosas mucho tirar de oferta por ejemplo yo como un compro tomate voy a me da igual es para una ensalada es tomate está bueno lo mires por donde lo mires que he cogido el que estaba de oferta porque me interesa por el mismo precio es tomate igual las patatas pues me voy a la marca blanca una patata de jamón serrano por ejemplo frita de estas de bolsa que más me da que sea leyes no es que sabe mejor vamos a ver estamos que está claro y esto tiene que quedar claro desde un primer momento que cuando tú compras una marca blanca o compras algo que no tiene digamos nombre conocido no va a ser al cien por cien una categoría extra pero tampoco estás pagando esa categoría extra entonces a veces hay que priorizar entre economía y calidad yo lo entiendo yo entiendo que no es lo mismo un jamón serrano de bellota de pata negra que jamón serrano marca un chan pero escúchame realmente si tú cocinas bien y sabes aprovechar esa materia prima barata la calidad que yo te voy a dar al final es la misma o sea yo estoy usando unos ñoquis marca a lidl que a lo mejor no es la misma calidad que el ñoqui marca buitoni pongo ejemplo pero si tú lo que estás haciendo es una salsa con condimento con fundamento que esté rica que esté buena al final el plato va a ser una exquisitez igual o sea yo te puedo hacer una exquisitez de plato con botes del y latas de comida entonces hay que priorizar y está claro que cuando tienes una familia numerosa se prioriza se prioriza en que esté bueno a la hora de cocinarlo pero que sea barato porque claro yo si no no podría alimentar a todos los niños y más ahora que está la carne la compra hola cómo está eso es lo fundamental ahora nos vamos al cosco que es donde cojo yo la tarta porque son tartas muy grandes por muy baratas y están bastante aunque son industriales entenderme no es una tarta casera claro pero está muy buena verdad está más rica las de mamá pero mamá no se va a poner a hacer una tarta porque no tiene tiempo entonces la compro en el cosco que me sale un 2 kilos de tarta por 9 99 y está muy buena de verdad o sea no a ver no podéis esperar una tarta de un obrador insisto pero dentro de que vale 9 99 si me comparas esa como la de mercadona por ejemplo me quedo con la del cosco o sea por 999 me quedo con la del costo entonces bueno luego os voy a hacer un hall un unboxing un tal de un poco lo que he comprado y lo que me ha gastado en todo salido del cosco he cogido la tarta he cogido un pack de coca-cola bueno de pepsi que vienen seis pepsis de 1 75 y vale 5 99 y hemos cogido también unos cruasanes para desayunar valen 4 99 no sé cuántos vienen un paquete grande ahora lo enseño porque son los favoritos de mi hijo que su cumple mañana y entonces los hemos cogido nos hemos gastado en total 24 con 99 25 más 39 del otro más 16 de la carne ahora haré el hall y lo veis y veis que efectivamente no se puede comer bien por poco de ganar mis peléngeles hemos vuelto a casa hemos hecho la compra ahora os diré cuánto me gastado en cada sitio con cada cosa vale como he dicho hemos ido a la casa de la carne la casa de la carne que he comprado he comprado si puedo sacarlo que está un poquito complicada la cosa a ver a mí me ayudas he comprado dos kilos de pollo en trocitos vale como os he dicho y vamos a celebrar el cumple de mi hijo y quiero una fondue que no sé si sabéis lo que es pero una fondue es que pongo ahí en medio y se meten pinchitos no lo comprado medio kilo de carne de cerdo en trocitos voy ser mi hijo pequeño que quiere papel he comprado dos trocitos de secreto vale esto es carne en adobo y esto es secreto medio kilo habrá de cada cosa o así vale y luego medio kilo de salchichas también voy a poner butifarra pero es que ya tengo y chorizo que también tengo entonces no lo he comprado porque tengo congelado en casa truco yo he pedido el pollo son contramuslos vale son baratillos y está muy bien que hago que me den el hueso vital tienen que dar el hueso porque a ti te están cobrando este hueso tú cuando vas a la carnicería y dices kilo y medio de contramuslos te quitan piel te quitan hueso y al final se te queda en un kilo lo que tú estás pagando por kilo y medio y dirás para qué quieres tu hueso por un caldo por una sopilla por unas lentejas es hueso es de pollo lo has pagado es tuyo quédatelo vital vale eso es lo que ha comprado la casa de la carne que son hemos repetido dos kilos de más o menos de contramuslos en los dos piezas de secreto medio kilo de carne de cerdo adobada y medio kilo de salchichas en esto pagado 16 con algo no sé decir ahora mismo pero 16 con 17 luego hemos ido al al campo que he cogido en el al campo en el al campo he cogido voy a darle la vuelta he cogido verdurita he cogido pimientos calabacines plátano macho que frito está muy rico y unos tomates espectaculares es que no se ven vale pero o sea hola estaban en oferta abuela pueden ser más divinos los tomates para hacer una ensaladita luego he cogido conejo porque el conejo sí que está más barato el del al campo y dos de frasfur friar fur u churur fur no sé cómo se llama unos champis este es william que estaba protestando y luego he cogido patatuskis unos de estos text me sabor jamón y onduladas luego de bebida he cogido snesty como trina para que me entendáis marca guachifling in de naranja aquarius y la coca con la cojo en el costo que como se comentó al principio es mi gran aliado porque el costo es pero familias numerosas vale 6 botellas de 1 75 me cuestan 5 95 5 99 perdón bueno en el al campo que me desvío me habré gastado unos 39 39 con algo no sé decir muy bien pero más o menos 39 con algo y luego en el costo de coca colas como os he dicho la tarta que está muy bien de precio y es enorme además para ser de estas como se dice madre precocinadas o no entendéis que no es de obrador no es casera industrial industrial es industrial pero está muy buena y es una tarta para un día o sea no me voy a molestar en si tiene más calorías menos calorías y no le he cogido esto que vale 4 99 todo el pack vale he cogido dos porque su favorito es lo que me gusta en el mundo mundial vale todo esto más la coca no habré gastado más de unos 80 no llega a 80 euros yo creo que no llega importante cuando hacéis la compra y es que es importante intentar coger todo a menos de un euro o sea las patatas corcholis para qué te vas a gastar un euro 50 en unas ley no es que está más rica es que está si lo tienes y te lo gastas te sobra entiendo que fenomenal deja de llorar está llorando llorica que si lo tienes y te lo gastas pues fenomenal yo tengo que priorizar hay patatas por cero cincuenta que están muy buenas son patatas igual la guarrería es guarrería valga cero cincuenta valga un euro y es un truquillo y luego ir con una idea muy clara cuando yo voy a comprar tengo muy claro lo que voy a comprar te puede salir un poco si te puede salir pero dentro de ese presupuesto que tú te has marcado yo he cogido 80 euros y he dicho 80 euros no me puedo salir ni más ni menos 80 euros pensando que somos mañana comer 10 personas y que incluido bebida patatas postre y si me apuras hasta el desayuno voy entonces es importante ir siempre cuando voy a la compra cómo te organizas macarena primero lista de la compra fundamental y segundo muy claro qué presupuesto tienes a lo que te quieres agarrar tú para hacer la lista de la compra y dentro de ese presupuesto ir jugando bueno pues lo que me ha ahorrado a lo mejor en los champiñones que me han costado 0 99 en vez de 150 porque estaban en oferta pues esos 50 céntimos se los puedo añadir a coger un tomate más por ejemplo pero ir jugando siempre con muy importante con el presupuesto que tenéis y entonces yo así sé más o menos lo que lo que me gasto también es verdad que yo sé lo que me gasto porque tengo muy marcada en mi mente cuánto uso de cada cosa es decir yo sé que a la semana uso entre dos y tres paquetes de arroz pues ya voy directa siempre suelo coger dos o tres kilos de arroz siempre sé que gasto más o menos a la semana voy calculando y ha ido aprendiendo evidentemente por prueba y error que se dice lo que utilizo a la semana pero evidentemente hay que hacerlo o sea no es algo que yo he hecho en un minuto de mi vida a la llego y no he ido organizando poco a poco viendo qué es lo que necesito qué es lo que gasto qué cosas a lo mejor compras que luego te das cuenta que acabas tirando en la basura porque realmente no no las has usado al final del mes y todo eso a mí me ha ayudado mucho a priorizar en la compra y a ahorrar y ahorrar un montón el saber qué uso que no uso de repente decir bueno es que todos los meses se compraba yo que sé un ponte compraba jengibre por ponerte un ejemplo y luego resulta que no usas el jengibre lo acabas tirando se te pocha te has gastado cinco euros a lo mejor que te podías haber gastado en algo que sí que usas añadir pues una bolsa de pimientos más una bolsa de champiñones más ir así a la compra mentalizando en que no me voy a salir es que quiero un capricho genial todo el mundo quiere caprichos y yo también soy la primera que compro caprichos pero dentro del presupuesto meterlos dentro del presupuesto sois comedores de queso incluirlo en vuestro presupuesto es decir pues es que voy a incluir dentro del presupuesto tanto de queso y así es como voy funcionando yo poco a poco iréis haciendo la compra conmigo y poco a poco iréis entendiendo cómo me manejo si tú también conmigo vale así que espero haberos ayudado mañana grabaré y colgaré en tic toc también como queda la mesa puesta con toda la comida y podéis pasar por ahí a o o o ó 2 Gracias por ver el video.